Yo pertenezco a la COFUNO desde hace nueve años, me asocié en el año 2010. El ser miembro de una cooperativa nos ayuda como emprendedores, ¿verdad?, porque nos están ayudando para impulsar nuestras metas, nuestros negocios, y pues es una amplia gama también para poder acceder a créditos, ya sea personales o de trabajo. Yo puedo recomendar a la COFUNO porque a mí me ha ayudado en lo personal para ampliar mi vivienda y también para ampliar mi negocio. Mi negocio ha crecido gracias a que COFUNO creyó en mí. Acércate tú también. ¡Gracias!